Vamos a ver, significado denotativo y connotativo de una palabra. Denotativo es a lo que se refiere en la realidad. Realidad. Y el significado connotativo es un significado que le da, que le damos nosotros. Por ejemplo, una palabra muy común es zorra. Zorra es un animal. Ese es el significado denotativo. Un animal, un mamífero, un cánido, etc. Y luego nosotros le damos otro significado totalmente distinto a zorra. Entonces, ese es el significado connotativo. Nosotros le damos un significado más allá del que realmente tiene, que usamos por lo que sea. ¿Más palabras que tengan significado denotativo y connotativo? Sí, pero eso es lo mismo. Quiero algo más. Algo que os imaginéis vosotras. Y que no sea un insulto. ¿Qué gato? ¿Qué gato? Pero eso es una palabra polisémica. Tiene varios significados que están en el diccionario. Bueno, zorra seguramente con esa acepción vendrá, pero no es connotativo. Zorra, hacha, por ejemplo. Un hacha es un instrumento con un vango que sirve para cortar. Pero si yo te digo, eres un hacha, ahí estoy diciendo que eres tan fino e inteligente que has sacado la solución a un problema. ¿Vale? Fasi, fase. Otra. Estoy hundido. Si algo está hundido, es que está por debajo del agua. Pero si estoy hundido, estoy usando un significado connotativo que indica que tengo poco ánimo, por ejemplo. ¿Algunas se os tiene que ocurrir? Piripiripiri. ¿No se os ocurre nada? ¿No se os ocurre nada? ¿No se os ocurre cuando sale el problema? ¿No? ¿No, no? No. No nada.